¿Algún análisis sobre las declaraciones que realizó que fueron polémicas en algunos casos y que bueno, incluyó un repudio por parte del CIPRECA en Catamarca? Lo que sucede es que mi opinión personal con respecto a ustedes los periodistas, hay actos o reuniones o entrevistas llevadas a cabo por ustedes, donde se preguntan sobre 40 temas, cuánto ya tiene de la Sota, cómo lo vea de la Sota, cómo lo vea él. Y temas que uno no es que no los quiera, no los pueda o no deba contestarle, sino que íbamos a tomar un café en el bar, quería ingresar al bar, me estaban esperando. Respecto a lo que usted habló justamente en la conferencia del tema de lo que sucedió en la tragedia del rodeo y la CONAI lo desmintió con un comunicado que elaboró algo para decir. Yo la oportunidad para la última vez que hablo sobre este tema. Yo voy a hacer llegar el video donde el satélite capta la situación de Catamarca en ese momento. Y hay organismos, la CONAE, Defensa Civil o cualquier otro, que tienen la obligación de tomar esos datos, porque si no, ¿para qué tenemos satélite? ¿Eso tiene entonces que lo del CONAE es falso? No, no sé si... No, no me va a decir lo que no he dicho. ¿Por qué ellos salieron a desmentirlo? Por eso le pregunto. Que no, no, que no es incumbencia de ellos, dice. Pero hay una Defensa Civil que tiene que estar cantando... Hay estaciones meteorológicas que tramiten a todo el país, de provincia, de universidades, y este está en un satélite que la CONAE después lo reproduce. ¿Tiene pruebas entonces? Sí, señor. Tengo pruebas de todo lo que digo. Bien, ¿alguna cuestión para el periodista en este caso que, bueno, se sintió...? Ya lo dije. ¿Alguna disculpa? Ya lo dije, que no me escuchó, estaba pensando en otra pregunta. No, thanks. No, 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 no. No, no, no. Gracias.